Llega a Cali las mejores pistas de bolos portátiles. Bolos móviles Cádiz. Una nueva alternativa de entretenimiento para tus eventos. Fiestas, ferias o alguna actividad familiar que quieras hacer diferente. Bolos móviles Cádiz. Haz que tus fiestas y reuniones sean especiales. Con las pistas móviles y portátiles de Bolos Cádiz. No importa el lugar, la puedes alquilar por días o por semanas. Informes 316-609-1818. 316-609-1818. Síguenos en Facebook como Bolos Cádiz. Bolos móviles Cádiz.